Muy buenos días, hoy estamos más contentos que nunca, hemos llegado al video número 100 en este canal y por supuesto queríamos hacer una edición especial con una gran masterclass y bien mejor, y nuestro invitado estelar del día de la fecha es el gran maestro Sandro Mareco hablar de Sandro Mareco es hablar de la renovación del ajedrez argentino yo que he vivido varias etapas, he visto como los grandes maestros se iban retirando y apareció una playa de jóvenes que empujaban como Diego Flores, Peralta, Felgaer y Sandro Mareco en esa constelación tiene un lugar muy especial Sandro se ha lucido en el exterior, ha llevado nuestra bandera a lo más alto tiene unos resultados enormes, pero además mucha gente no sabe que es un gran entrenador Sandro y yo esto lo puedo decir de primera mano porque he conocido alumnos de él que me han contado lo estricto y lo interesante que es prepararse con Sandro por todos los conocimientos que tiene y por su desbordada pasión, podría decir, por el ajedrez y su amor que tiene por el ajedrez así que es un gusto Sandro, te doy la bienvenida al Club de Villa del Parque y de acá a todos los que nos vean realmente es un placer estar con vos en esta edición número 100 te agradezco muchísimo bueno, muchas gracias por invitarme y espero que les guste lo que vamos a ver hoy y seguramente, yo hoy voy a ser de alumno, sé que yo soy profesor pero me encanta a veces ser de alumno, que me enseñen un poco así que estoy dispuesto, dale Sandro cuando quieras bueno, lo que pensaba mostrar es así, en general casi siempre cuando la gente habla de cárcel o partidas así, se tiene como una idea de que no está tal vez tan súper bien preparado o cosas similares en la teoría pero en realidad lo que pasa es que lo que hizo muy interesante Carson para mí que ahora hoy por hoy lo hacen la mayoría también es lo de cambiar el enfoque como de poder preparar posiciones donde parece que no hay mucho pero en realidad hay mucho peligro por pequeños detalles, digamos y eso en general pasa a veces cuando juega Londres o cuando juega diferentes variantes la partida que voy a mostrar hoy es en una de las variantes que no sé exactamente si le dicen Rosolimo o no pero sería de 4-C5, caballo F3-D6 y ahí alfil B5 jaque pero bueno, voy a ver si puedo compartir el tablero te cuento Sandro de Chico, a mí me decían que esa se llamaba Moscú bueno, Moscú puede ser, sí no sé cómo se llama, digamos o sea, a veces, por eso pregunté porque no sabía el nombre exacto, digamos puede ser que seamos Q tranquilamente pero mirá, por ejemplo te voy a dar otro ejemplo de algo que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver hoy pero por ejemplo con Dean Liren Carson en otra partida jugó esto yo lo estaba viendo, me acuerdo creo que estaba por el celular viéndolo porque estaba en algún lugar y jugó G3 acá Dean Liren y Carson jugó acá León por, Dama por entonces muchas veces esto parece un poquito raro, ¿no? pero por ahí la gente tiene la idea como que de repente juega esto como para salir de la teoría como para jugar algo raro y que no va a estar tan preparado y en realidad muchas veces cuando alguien juega esto sí está preparado no es que está y en un momento te das claramente cuenta que está preparado porque juegan acá caballo caballo C6 hace caballo C3 Dama D8 y alfil G2, ¿no? caballo F6 y yo la idea esta de D5 comer de Dama contra esto no lo conocía de hecho después la jugué en un rápido contra un gran maestro unir a Zragatsky ahí en un rápido hora de estos de cuarentena así a 15 minutos y le gané de negras pero es interesante la posición pero el punto donde vos te das cuenta claramente que está preparado es que contra Enroque juega H6 muy rápido ¿no? Mirá, qué rápido, sí sí, entonces bueno, yo digo cuando haces H6 acá digo bueno obviamente esto está preparado porque si vos haces una jugada como H6 mínimo la vas a pensar un poco digamos porque no es la jugada más natural sin dudas y Cárcel la juega súper rápido entonces para mí era obvio que estaba preparado y para darte solo un ejemplo en esta posición el H6 la idea que tiene es que si vos jugás otra opción por darte una idea como claro, fue una dragón una dragón invertida veo yo sí, es una dragón invertida sí si jugás al fil D6 existen ideas como B4 acá interesantes ah, mirá y si jugás por ejemplo B4 porque hay unos trucos de de que si te comen en B4 por ejemplo con al fil hay un caballo por E5 y y bueno si hay algunos trucos uy, perdón ay, estoy haciendo acá errores que quieren atacar por ejemplo contra esta B4 no, acá contra esta B4 no es la más precisa te estoy mintiendo porque contra esta es D4 directamente y acá hay 4 y un caballo G5 contra el fil E7 es B4 bien esto igual no era lo que te iba a mostrar pero te voy a dar un ejemplo de otra posición contra el fil E7 sí es B4 acá es B4 porque si caballo por hay caballo por E5 y si al fil por hay caballo por E5 también hay un hack perdiste el control de D4 es D4 pero entonces vos decís cuál es la diferencia de hacer H6 la diferencia es que ahora B4 también sigue siendo jugable pero el principal factor que cambia es que ahora E4 es más interesante porque no tenés caballo que E5 bueno y esto igual era solo para darte un ejemplo en otra posición y que entonces el H6 está preparado entonces como que estos pequeños detalles muchas veces hacen diferencia porque va sumando de a cosas pequeñas hasta que se hace una situación donde es difícil de jugar cuando vos entendés estos detalles entonces ahora te voy a mostrar por ejemplo la partida esta del Moscú que me dijiste a variante Moscú a ver aprendiendo ahí yo ya había aprendido por todo material que me habías dicho y comentado muy interesante para entrar en los aspectos de cárcel los pequeños detalles eso es lo que más me gusta sí en general muchos de los jugadores de élite hacen esto hoy por hoy además hay muchas opciones entonces por ejemplo no sé cuando juegan Londres ataque torre o muchas de esas cosas está la versión digamos de jugar siempre las mismas jugadas y hacer más o menos lo mismo y está la versión de los jugadores fuertes que en realidad cuando están jugando esas posiciones siempre tienen alguna idea una cosita más siempre aportan algo que nosotros no debemos sí 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 entonces bueno entonces acá en esta partida bueno es Carson con Weiji es un rápido pero para mí es muy interesante la partida y juega bueno E4 C5 caballo F3 D6 y acá alfil jaque bueno si juegan acá se pueden jugar de tres maneras digamos caballo C6 es una opción que se supone que el blanco está un poquitito mejor pero igual es perfectamente jugable alfil D7 que es la que se considera como la más sólida ahora voy a explicar un poquito porque también es considerada un poquito es la más sólida se supone porque ahora la que elige Weiji caballo D7 se supone que es la que da más lucha más complicada ¿no? sí es como más complicada porque en general perdóname Sandro me viene a la mente una partida Casparó Ivanchuk Casparó en Linares que lo dejó sin mover hace mucho sí esa partida está buena en la partida fabulosa claro de hecho lo que pasa es que por darte una idea algo que va cambiando para mí es que a medida que va pasando el tiempo para mí lo normal es que la mayoría de los jugadores en realidad van jugando mejor digamos o sea por ejemplo yo ahora puedo ser bastante fuerte pero probablemente los mejores de Argentina dentro de 25 o 30 años van a ser mejores que yo más allá de si van a ser mejores o no en el mundo digamos claro van a tener más si se entiende por la cuestión del acceso a la información al acceso a que se puede preparar mejor con computadoras hay muchas ventajas ¿no? entonces en todas estas posiciones o sea el alfil hack o cosas así que por ahí antes se la consideraba como una variante por decirlo de alguna manera como como de segundo nivel porque si vos querías jugar de verdad tenías que jugar de cuatro todo eso fue cambiando mucho digamos claro que sí entonces ya no es tan así porque de hecho vos podés encontrar veneno en casi cualquier posición si lo estás buscando ¿no? entonces ahora el detalle fue así bueno acá fue alfil hack y acá hay varias formas de jugar también de hecho Carson jugó varias veces de cuatro acá también y bueno existe en Roque obviamente C3 también ¿no? alguna vez vi jugar C3 alguna vez vi que alguno jugó C3 también sí C3 se puede también e inclusive si no me acuerdo mal en esta posición también hasta se puede jugar alfil A4 para darte una idea de ah mira sí pero acá jugaron bueno A4 ¿no? ya empezamos con la jugada la jugada distinta ¿no? claro sí el detalle de A4 acá es así como el caballo ya está en D7 A4 es más interesante porque si vos jugarías A4 contra elfil D7 por ejemplo si bien se puede no se considera tan peligrosa porque la principal ventaja de A4 es que vas a jugar en algún momento ganando espacio con A5 para hacer un A6 obviamente que ahora está elfil en el aire pero me refiero después de cambiar o algo así pero el detalle es que ahora el caballo está en B8 y aunque parezca loco el caballo está mejor ubicado en B8 que en D7 ¿por qué? porque cuando yo te van el peón a A5 por ejemplo si vos me jugás un A6 cuando yo mueva el alfil después vos me podés hacer un caballo o sea hasta si te cambio alfil por Dama por después el caballo C6 va a venir muchas veces a atacar el peón de A5 entonces acá A4 no se la considera tan venenosa digamos en cambio en la otra posición después de caballo D7 es mucho más interesante porque ¿qué pasa? ahora yo te quiero jugar A5 A6 y si cuando vos me paras el peón en A5 la diferencia es que el peón es menos débil porque no es tan fácil atacarlo al peón de A5 porque el caballo de C6 lo ataca rápidamente en cambio desde D7 no llega pero ¿qué otras diferencias hay? porque me decís bueno esa es una diferencia demasiado pequeña como para que A4 sea interesante ¿no? vos me decís bueno esto no pasa nada pero el detalle es así por ejemplo en la partida juegan caballo F6 que es la normal caballo C3 y acá fue A6 y yo quería mostrar esta partida porque es divertido en cierta forma porque si uno lo ve como con reglas normales de ajedrez o lo que decían más clásico está haciendo todo mal Carson porque ahora juega al file 2 vuelve las piezas para atrás y vos decís bueno vuelve las piezas para atrás mueve más de una vez o sea o bueno parece parece más una partida por ahí de algún chico que recién arranca porque es como que está haciendo todo mal pero ¿y cómo lo podés explicar? bueno el detalle es que se sustenta también por algunas ideas concretas y cómo va a mejorar en la posición digamos el detalle más importante de la variante es que el caballo está en D7 no es esto terrible pero en algunas posiciones puede ser puede perjudicar al negro por ejemplo hay otras opciones pero una de las opciones que también existe es jugar con B6 C6 y la otra es G6 después de G6 como explicábamos la idea es jugar con A5 entonces esta casilla B6 queda un poquito débil y el problema es que a veces para atacarlo al peón tenemos como que dar una vuelta con caballo B8 caballo C6 pero eso implica perder algunos tiempos y al mismo tiempo mientras va sucediendo esto el blanco va mejorando en la posición veamos puede ser al fin G7 en Roque en Roque y acá se puede jugar de varias maneras digamos algunos de hecho han jugado con D3 y aunque parezca loco con D3 también hay ideas interesantes porque a simple vista parece que no va a pasar nada pero por darte un ejemplo una que si se jugó varias veces es torre E1 y acá algunos jugaban como para acomodar el caballo esta y acá le hacen E5 perfecto entonces parece como que no va a ser tan peligroso esto pero por ejemplo si vos jugás peón por caballo por ahora el alfil está llegando acá ahora después voy a meter el peón en D3 y a veces el caballo puede ir a C4 y este peón de C5 está quedando débil de repente complicado y es interesante esto Sandro porque uno podría pensar que el blanco la idea era ser D4 sin embargo no es D4 porque puede haber un dragón malo para el blanco en cambio estas ideas distintas que estás mostrando son más estratégicas más interesantes no jugar con D3 claro vas a jugar muchas veces con D3 y justamente como marcaste la casilla B6 el peón de C5 es más débil si el peón estaría en A7 muchas veces lo podría defender en algún momento con B6 y estaría bien sostenido pero como no es el caso acá te podría hacer alfil F3 caballo C4 D3 y la forma de mejorar para el blanco es mucho más simple ¿me entendés? porque siempre que jugamos estas estructuras y yo juego con el peón no siempre pero en general tengo que tener cuidado con el peón de C5 porque dejé la casilla B6 débil entonces acá es difícil sostenerlo obviamente que no es que te voy a decir que esto es una ventaja enorme pero ya es una pequeña ventaja sí más para con un cárcel que te va a empezar a trabajar a trabajar y por ahí si el negro no está preparado claro es que lo que sucede es que en la práctica normalmente no es solo por la parte de trabajar así sino como que el jugador fuerte inclusive hasta si no es cárcel o algo así lo que sucede es que en la práctica van a ser mucho más fáciles las jugadas para el para el blanco que para el negro y eso hace una diferencia bastante grande para mí porque normalmente a todos los niveles cuando uno está bajo presión tiene mucha más tendencia a errar digamos entonces a veces hay posiciones que incluso la computadora hasta te puede decir que están igualadas pero vos te fijás si las jugadas de tu rival son mucho más difíciles que las tuyas y entonces bueno entonces esto está igualado pero jugando muy bien de un lado entonces en la práctica eso no es igualado ¿me entendés? sí, sí, claro porque bueno obviamente que dentro de eso que te expliqué hay algunos detalles hay muchas cosas para mostrarte pero como te iba a mostrar una variante en la que juegan con B6 y E6 tipo un erizo digamos podríamos decirlo como el esquema erizo pero de negras pero de blancas no juega con C4 ¿no? pero hay muchos detalles en todas estas posiciones mirá ahora juega B6 ¿no? un detalle interesante es que si jugás E6 puedo jugar de varias formas puedo jugar con A5 si quiero pero también puedo jugar hasta en Roque ahora te voy a explicar la diferencia ¿no? si vos jugás con B6 que parece lo mismo casi que E6 ahora el blanco si realmente quiere luchar por algo tiene que jugar D4 D4, exacto ¿no? ahora hay que abrir ¿cuál es la diferencia? digamos la diferencia es que si vos jugás con E6 acá el negro no está amenazando nada muy concreto pero si yo te juego con B6 ahora el negro lo que está amenazando aunque parezca loco es alfil B7 y tocándote el peón y entonces por ahora parece que no amenaza nada eso pero el detalle importante es así que una diferencia en esta posición y por qué perdí los tiempos con el alfil y alfil E2 es porque cuando yo juegue con D4 acá se puede también comer de caballo pero la idea principal es comer de dama entonces acá hay una diferencia importante ¿por qué puedo comer de dama ahora? porque el caballo está en D7 entonces la dama acá en el centro si bien parece un poco extraño sacar la dama rápido en la apertura la idea que tiene es que siempre que vos la intentes atacar en estas posiciones por ejemplo si intentás un E5 vas a soltar la casilla de E5 E5 es jugable en esta posición de hecho es una de las jugadas interesantes pero el problema que tiene es que soltás la casilla de E5 y no es tan fácil de jugar en realidad acá de hecho es medio loco porque para mí es natural porque ya estoy más acostumbrado pero de repente si uno tiene que explicar y acá va a hacer E6 la 6 de 4 peón por dama por y va a mover E5 otra vez y parece medio sin sentido y como un sentido claro lo que sí es tan bueno Sandro que para esto mostrando para que las chicas que nos miran los chicos que no hay que ser esquemáticos porque uno ve una siciliana y piensa que necesariamente hay que hacer caballo por d4 y por ahí dama por d4 en este momento es interesante porque uno está acostumbrado que te haga C por d4 caballo por d4 pero como que hay que mirar toda la posición ¿no? Sí lo que sucede muchas veces es así es que por ejemplo no sé cuando yo doy clases muchas veces muchos de mis alumnos me dicen bueno pero esta posición no tenía nada o lo que sea pero muchas veces tienen muchas ideas interesantes pero creen que no tienen nada porque no tienen la idea por decir de alguna manera tradicional ¿no? de hacer lo que ellos tenían pensado entonces por ejemplo acá la idea de comer de dama es que la dama en d4 está bien ubicada está bien centralizada y al mismo tiempo te voy a generar cierta presión sobre este peón claro es un peón que muchas veces es débil en este esquema pero nunca es tan fácil de atacar acá un detalle interesante es que muchas de estas posiciones así de negra que se le puede decir erizo o no sé cómo le podríamos decir en esta formación porque todavía no está el peón en c4 son interesantes para luchar de negras pero un detalle importante es que como acá no tengo el peón en c4 en lo que me favorece es que a veces puedo usar esta casilla con un caballo con esta idea entonces de hecho en la partida Karsen hace esto porque juegan con b6 y ahora tiene que hacer d4 porque en realidad la otra opción que tiene que es en roque es medianamente jugable pero eso no es lo mismo porque después de alfil b7 ya tiene muchos riesgos de no tener tanta presión porque el d4 no llega fácil está tocado el peón está tocado el peón d4 se puede jugar y da unas complicaciones después de caballo por e4 pero se supone que si el negro juega bien se mantiene entonces ¿qué pasa? por eso Karsen juega en vez de hacer en roque juega con d4 acá sigue peón por y dama por como hablábamos la dama está en d4 que parece un poquito rara pero es difícil de atacar entonces veamos acá bueno como te decía e5 también existe en esta posición en la otra perdiendo un tiempo es peor digamos que acá en algunos aspectos pero la diferencia entre una posición y otra es que acá como hice b6 también puede ser un poquito más débil esto y un detalle importante es que cuando vos jugaste con b6 es más difícil sacar el alfil por acá porque este peón te puede quedar suelto y vos me podés decir parece lo mismo pero en realidad no es exactamente lo mismo porque cuando vos sacás el alfil por acá si el peón está en b7 esa posición se considera más sólida porque hay una debilidad porque acá tenés algunas debilidades en a6 y b6 que son más difíciles de defender y un detalle siempre importante es la casilla de 5 este 5 se jugó algunas veces en partidas entre maestros pero también se jugó en correspondencia claro en correspondencia como juegan mucho con la ayuda de la computadora juegan con mucha precisión entonces sirve normalmente para sacar ideas de aperturas digamos pero las partidas son como como que bueno entran en complicaciones muy interesantes pero siempre encuentran la buena pero acá en esta posición fue alfil b7 ¿no? bien Carson juegan roque y acá parece como que tuviera dos opciones el negro que sería para desarrollar porque tiene que sacar este alfil ¿no? de alguna manera para entonces g6 fue 6 ¿no? entonces ¿qué sucede? el problema de esta posición es que si jugás con g6 acá ya es un poco dudoso ¿por qué? porque como te decía siempre que uno juega estos erizos o esquemas así con esta estructura ¿no? acá ya no sé si sería erizo pero siempre que se juegan estos esquemas así siempre los peones de b6 a 6 pueden ser débiles digamos en muchas posiciones no se pueden explotar entonces no son realmente débiles pero si los podés explotar bueno ahí sí cambia entonces ¿cuál es el detalle acá? de hecho vos jugás a veces esquemas tipo inglesas o caballo de p3 o cosas así entonces quizás ya conoces la idea que va a hacer acá el blanco porque es una que existe en una de las de hecho hay una posición de erizo de inglesa que comen con la dama en d4 no sé si la jugaste alguna vez o no sí en vez de tomar de caballo dama estaban de moda hace 30 años pasar la dama h4 a veces y h6 dama f4 para que no te hicieran g5 había una maniobra que yo había visto alguna vez claro por eso te digo y bueno y en esas posiciones existe de hecho una ruptura que es típica que es e5 acá lo que es interesante pero al mismo tiempo difícil es que si uno lo mira digamos de acuerdo a a los parámetros digamos de lo que está bien y lo que está mal parece que el blanco estaría haciendo cosas raras porque ahora es e5 perdiendo ese tiempo pero lo que tiene es que uno busca objetivos reales y cuál es la idea acá la idea es que si haces peón por ahora hago caballo por e5 y contra caballo por e5 dama por e5 y si bien esto parece que no es tan peligroso el detalle es que este peón es bastante difícil de defender entonces ahora bueno vos jugás alfil g7 y el detalle es que acá yo te hago torre d1 te amenazo la dama y si haces dama ahora te hago dama d4 y te estoy tocando el peón y el problema es que claro si vos tuvieras algunos tiempos más y estarías enrocado podrías tener algún truco táctico aprovechando esto pero la situación es que no podés mover mucho el caballo a lugares extraños porque el alfil te quedaría en el aire o sea que la única opción que tendría sería caballo h5 que ahí simplemente te como dama por b6 y y el problema es que esta posición se tornó extremadamente peligrosa ahora para el negro porque te están amenazando a comer en b6 te vas a quedar con un peón de menos y si intentás alguna jugada como dama c6 que parece activa obviamente y que defiende alfil f3 amenazando y bueno y acá se te complicó mucho se complicó porque el negro no está enrocado claro si el negro tuviera un tiempo más la posición por ahí sería perfectamente jugable pero acá en esta posición simplemente está muy apretado digamos de hecho quizás la mejor opción acá sea dama b8 y jugar un final donde tenés b6 débil y a6 débil y es todo medio difícil de defender de hecho por ejemplo con cárcel no lo recomiendo de estos andros por ejemplo como dama por torre por alfil e3 te estoy tocando acá y ahora por ejemplo si haces caballo de 7 tengo jugadas hasta como torre a3 defiendo acá ahora tengo torre b3 te toco el problema que este caballo está en el aire esta posición de repente se te puso complicadísima y parece que podríamos decir de la nada además viste que al principio cuando vos estabas comentando decías posición rara de las piezas blancas ahora yo las veo ideal las piezas blancas digo se las arregló como que para que vos vieras existir un alfileredón un E3 una torre en la columna la otra pasa como que está bárbaro parece todo por eso te digo lo que sucede es como que que uno va observando las formas en las que está creando como algo por decirlo de alguna manera real digamos como donde él puede tener problemas digamos entonces a veces el jugador por ahí los jugadores más fuertes lo que buscan o sea los grandes maestros fuertes y eso es ver dónde realmente uno puede tener algo concreto y por ahí no pensar tanto en la parte como esquemática digamos como decir bueno dónde le puedo crear un problema esto realmente es un problema es una debilidad o solo parece y no lo puedo atacar por ejemplo porque a veces vos ves un peón que vos lo mirás inicialmente y estás retrasado parece horrible pero de repente te das cuenta que no lo podés atacar o que no encontrás forma de atacarlo sin que te genere en contrajuego y bueno entonces quizás a pesar de toda la apariencia que tiene no es algo malo perdón que me interrumpa Sandro que estamos en algunas clases mostrando este concepto moderno que es distinto al clásico donde una debilidad es una debilidad que hoy en día una debilidad es en tanto puede ser aprovechada es lo que estás diciendo vos yo no puedo decir eso es débil si de golpe la partida no me permite aprovecharlo y entonces eso ha cambiado un poco porque antes los conceptos eran más estáticos más esquemáticos ahora es más dinámicos si se quiere claro sí antes era todo como más estático y tal vez era como más de esto tiene que ser malo seguro digamos si vos mirabas algo y decís esto está muy feo tiene que ser malo seguro y de repente ahora vos decís esto parece feo pero bueno hay que mirarlo un poco siempre porque porque de hecho incluso hasta cuando uno juega mal y lo ve por ejemplo con la computadora no sé si te pasa que analizás o no pero en general cuando uno analiza muchas veces ve que hay muchas opciones inclusive para seguir luchando en una posición que inicialmente parecía horrible uno ya estaba descartando bueno ya estaba diciendo bueno ya está ya perdí y de repente ves que tenías como muchos recursos para seguir luchando y en realidad vos decís claro si habría visto esto la posición todavía era muy jugable digamos en general eso yo creo que cambió mucho justamente por la influencia de la computadora de que ahora se desestiman menos cosas digamos hay que mirar todo hay que observar como que vos tenés que estar atento y decir bueno sí parece feo pero y yo que hago acá entonces acá bueno Weyji juega con E6 Karsen sigue con torre D1 y la idea ahora va a ser meterle presión a estos dos peones ¿no? el problema para el negro es que no es tan fácil llegar y es loco porque vos me decís bueno el blanco perdió algunos tiempos y eso sí pero ahora si ves la posición acá no se nota mucho digamos si no viste las primeras jugadas de que hizo alfil B5 alfil E2 y eso no pareciera que perdió muchos tiempos o que hizo algo raro porque en esta posición de repente el caballo D2 caballo C4 está llegando también y lo que tiene que tener cuidado en general el jugador de blancas en esta posición es que el negro no llegue a D5 con buenas condiciones claro que es lo temático ¿no? cuando el negro metía D5 claro un detalle importante es que muchas veces acá no es tan fácil para el negro hacer D5 porque como la dama está en D4 cuando vos cambies piezas en D5 la dama va a quedar amenazando el peón de G7 G7 entonces te cuesta a veces sacar bien las piezas acá fue D7 en la partida Carson hizo alfil E3 y acá ya le está metiendo presión a este peón ¿no? obviamente que ahora parece que no te amenazo nada pero el detalle es que yo quiero hacer esta maniobra y entonces se supone que vos me decís bueno pero si quiero hacer esta maniobra ¿por qué no la hago directo en vez de hacer alfil E3? pero el detalle es que si yo hago caballo D2 directo muchas veces podés luchar con un caballo E5 cuando yo hago caballo E2 y ahora no podés hacer caballo E5 en general porque se te cae el peón de B6 entonces te metí presión en ese peón para seguir con mi maniobra de hecho después cuando yo haga caballo E2 caballo C4 te voy a estar tocando D6 y B6 al mismo tiempo entonces aunque parece que no acá el negro tiene que tener mucho cuidado digamos en esta posición se puede jugar también caballo G4 que se la jugó de hecho Nepomichi a Carson Nepomichi le dicen ¿no? Nepomichi sí alfil G5 por ejemplo H6 alfil H4 y esta posición esto es jugable para el negro pero siempre tiene que tener cierto cuidado porque te están llegando a veces con un alfil G3 y no es tan fácil terminar el desarrollo porque si hago alfil E7 está quedando suelto G7 entonces esta posición es jugable para el negro sí pero tiene todavía que tener algunos cuidados hay que en la partida Waiji jugó alfil E7 que es la otra jugada normal parece lo normal ¿no? sí parece lo normal de desarrollo pero pienso que caballo G4 es más precisa ya alfil E7 lo va a dejar un poquito en problemas porque ahora sigue caballo D2 acá por ejemplo caballo E5 no se puede justamente por dama por B6 ¿no? seguro y entonces en Roque y ahora caballo C4 y acá llegamos a una posición bastante problemática porque te estoy tocando en B6 y en D6 y tenés que hacer algo muy concreto porque si te como uno de los dos peones y vos no tenés nada para hacer en particular en esa posición se te va a complicar acá hay dos o tres dos formas principales de tratar de defender defenderte en esta posición pero las dos yo creo que son un poquito mejores para el blanco Weissi hizo la más natural que es D5 que es la no te iba a preguntar justamente estaba mirando digo ¿se puede venir D5 ya? claro Weissi hizo D5 yo creo que igual esta posición Carson la tenía ya preparada desde antes digamos quizás hasta varias jugadas más adelante pero el punto que voy no es tanto a la parte de la preparación sino que quiero mostrar cómo en una posición que parece que te van a amenazar poco de repente se van creando muchos problemas ¿no? entonces acá qué pasa E5 es la otra opción que esta es la jugada que se puede hacer pero bueno por algunos aspectos también es fea ¿no? claro deja la casilla D5 claro te juego D3 y acá el detalle es que te sigo tocando este peón el de B6 está defendido pero te estoy tocando el de D6 y no es tan simple de defender todo porque el caballo por D6 muchas veces está llegando bien y entonces una jugada que se puede hacer es caballo C5 que parece muy buena porque te amenazo acá ¿no? N4 pero acá se puede jugar alfil por C5 y esto es un poquito mejor ¿por qué? porque está un poquito mejor el blanco ¿no? sí porque te doy acá por ejemplo no sé se ha jugado D por C5 y dama F3 y el blanco está un poquito mejor porque después hace este tipo de maniobra claro y si comes por ejemplo de dama también puedo hacer ideas como alfil F3 y caballo E3 y estoy un poco mejor digamos entonces ¿qué pasa? en la partida Weyji juega D5 y ahora sigue peón por caballo por D5 caballo por D5 alfil por D5 y ahora alfil F4 y esta posición es muy pequeña la ventaja pero igual es peligrosa porque Weyji acá jugó la que una vez que uno mira un poco parece más natural pero en realidad es dudosa la que hace la mejor acá sería dama C6 que sigue metiendo ahí presión contra el el peón de G2 y el peón de C2 y defiende D6 ¿no? porque dama B7 sí dama B7 no defiende D6 pero hay un detalle que omitió Weyji que ahora voy a explicar porque dama B7 dama B7 inicialmente parece mala justamente porque suelta la casilla D6 pero en realidad Weyji la hizo porque se come una jugada ahora voy a mostrar cuál sería vos sabés que decía ahí a primera vista dije que linda sería dama B7 porque yo soy ordenado para jugar un poco la gama viste la idea de Retti ¿no? antiquísima idea de Retti sí, sí, sí sí, de hecho se utiliza mucho ese tipo de idea hoy el alfil adelante y la dama detrás claro de hecho por ejemplo hay posiciones de Londres que juegan a veces de negras que hacen ese tipo de ideas claro digamos en los que son tipo esquema tipo india de rey así y acá en esta posición bueno el detalle es que después de caballo E3 el blanco va a estar un poquitito mejor porque te está amenazando el alfil y te va a sacar la pareja de alfiles es una ventaja pequeña pero digamos y hoy por hoy digamos contra un rival muy bien preparado si vos sacas una ventaja pequeña es como que salieron bien las cosas un detalle importante es que acá jugadas así como alfil C5 y eso no funciona porque caballo por amenaza caballo E7 hay un doble bueno entonces ahora que pasa jugó dama B7 y le hicieron caballo D6 igual que esta es muy buena así a simple vista vamos a decir muy buena pero es la obvia digamos lo que pasa es que el detalle es que ahora sigue amenazado acá claro eso es lo que estaba mirando y bueno estoy amenazando la dama primero pero lo que Weiji calculó para mí fue que era alfil por D6 alfil por D6 y ahora torre FC8 hizo Weiji y acá de repente parece que tiene un contrajuego muy bueno porque te han tocado los dos peones entonces vos decís bueno Weiji puede ser que haya calculado alguna idea tipo alfil F1 ahí ya se vio cuál es la jugada buena pero ahora voy a explicar igual por qué digamos pero alfil F1 y acá decía bueno capaz que hago torre por C2 y estoy luchando el detalle importante es que acá Carson hace una jugada muy buena que es torre A3 la idea de torre A3 es así que no podés comer alfil por G2 por torre G3 amenazo en G7 y amenazo en alfil pero bueno vos me decís torre A3 está bien es medio simple para eso pero vos me decís bueno pero te puedo hacer torre por C2 el detalle es que torre por C2 también falla ahí para algunos si alguno quiere calcular y eso le puede servir porque es una posición de cálculo aunque parezca loco pero en lo que se puede usar unos motivos tácticos que son típicos así que si alguno quiere calcular qué pasa torre por C2 pueden hacerlo digamos está bueno ahora voy a mostrar digamos qué pasa para que no quede como no lo reviso bueno entonces acá torre por C2 sería mala porque te hago alfil de 3 te gano el tiempo amenazando ahora me haces torre C6 y de repente parece que me estás tocando en D6 me estás amenazando por ahí en descubierto con alfil por G2 habrá algún sacrificio ahí a ver dándome la juego alfil H7 y sí sale alfil H7 acá alfil por rey por pero no es un alfil por H7 tan simple de calcular porque el negro tiene algunas defensas pero algo que es clave es que el alfil en D6 está muy bien ubicado aunque esté amenazando ahora sigue torre jaque bueno rey y ahora dama que te está amenazando mate ¿no? claro te da mate no podés huir con el rey porque está controlando el alfil F8 entonces tenés que hacer F6 pero acá una idea que es clave es que jaque rey F7 y ahora torre G3 amenazando torre por G7 o dama por G7 ¿no? y el detalle es que no tenés la más natural y que parecería simple que resuelve todo torre G8 porque te hago dama G6 que es mate es mate y acá el alfil de D6 pasa a ser clave ¿no? un monstruo es alfito claro y si haces torre por simplemente te hago torre por y tengo mucho ataque porque a rey dama y a caballo F8 se te cae la me como la dama después veo que buena que linda variante que linda variante digo sí, sí, sí es que está súper buena la idea de torre A3 entonces el problema es que ahora de repente quedó con la pareja de alfiles con una amenaza con torre G3 pero en esta posición Weissi luchó muy bien de hecho en un momento llegó a complicar porque acá jugó dama C6 y siguió torre G3 amenazando bueno, mate ¿no? sí, sí jugó a defender con G6 que obviamente es una jugada bastante desagradable para hacer porque porque bueno uno no quiere debilitar todo de esta manera digamos pero pero fue necesaria ¿no? porque el problema de F6 es que muchas veces puede tener también un dama G4 para seguir atacando y que el caballo después a veces no se puede liberar tan fácil porque hay un dama por F6 acá todavía hay una amenaza no es simple la posición y cuando yo la chequeaba con la computadora la mejor jugada es alfil B4 que vos decís bueno, parece natural pero por ejemplo después de dama por C2 hay que jugar torre 3 defendiendo todo y ahora de repente el alfil viene para C3 a veces puedo tener H4, H5 y tengo muchas muchas formas de generar amenazas alfil B4 sería un poco mejor pero supongo que Carson alguna idea acá subestimó o no vio tanto y la que hizo de cualquier manera es bastante jugable pero da más lucha para el negro acá el negro igual el negro no está perdido acá tiene todavía puede todavía puede luchar pero está peor digamos si, si, se nota que está peor si, porque tiene muy debilitadas las casillas negras y hay muchas formas de generar ataque para el blanco entonces ¿qué pasa? en la partida Carson juega alfil F4 que igual también es bastante interesante porque ahora tiene la idea de alfil H6 el detalle importante es que Weiji encuentra una maniobra muy buena para defender que es contra alfil H6 F6 ahora Carson sigue con torre 1 torre 3 tal vez sería un poquito mejor pero igual acá el negro tiene lucha todavía porque ¿qué es lo que trata de utilizar acá Weiji? el recurso de cambiar las damas para defenderse tiene un peón de más y entonces trata de cambiar las damas como para defenderse y bueno si bien el final digamos el blanco tendría un juego que perfectamente compensa al peón no es la idea acá se da una situación interesante porque dama obviamente Weiji dice dama C2 dame un abrazo ¿no? así va Carson va acá acá y Carson fuerza con esta que es muy interesante mirá vos que jugada dama 1 parece rarísima pero el punto es que tiene muchas posibilidades de juego porque la dama en algún momento puede volver por acá a veces por acá y por acá y además de eso el problema es que para el negro no es tan fácil hacer algo digamos en esta posición ¿por qué no es tan fácil? porque por ejemplo si yo empiezo a avanzar el peoné el problema es que dejo el alfil de D5 suelto y que también me debilito otro detalle importante es que el blanco a veces puede hacer H4 H5 o puede hacer alfil de D3 acá también con algunas amenazas de sacrificar alguna pieza en G6 en esta posición si no me acuerdo mal la mejor jugada para defender para Weiji creo que era B5 acá que es como para tratar de generar contrajuegos sobre el peón y sobre la dama ¿no? y ahí se genera una posición muy compleja hace caballo H5 pero acá me parece que tenía que jugar B5 digamos ¿no? creo que sí parecía sí para tener entonces acá juega H4 Carson y acá también tiene el B5 digamos ¿no? claro el detalle el detalle acá importante a considerar es que el negro tiene que tratar de hacer algo Weiji lo que intentó fue sacar este alfil de acá que es bastante molesto sí molesto sí claro y porque también estoy llegando con un H5 a veces tenés que tener cuidado de que yo no tenga como te digo algún sacrificio de pieza y te ataque y juega caballo F7 amenazando ¿no? el problema es que ahora cuando vuelve con alfil E3 está amenazando el peón de B6 y al mismo tiempo también puedo tener un H5 para tratar de abrirte y si vos también te vas de dama puedo tener alfil D3 siempre es problemático terminar de organizarse entonces juega caballo juega caballo D6 Weiji tratando de activar las piezas para hacer un caballo F5 pero no es fácil la posición porque otro detalle importante es que en esta posición también está llegando una jugada como B4 claro y ya amenaza Dama F6 y si entonces por eso Weiji se decide a dar el peón para tratar de activar sus piezas porque hay muchas formas de jugar y en realidad por eso era que tal vez tendría que haber hecho el B5 antes porque acá en esta posición el blanco tiene muchas formas de hacer algo y es como que se genera una situación compleja digamos para defenderse entonces juega caballo D6 Carson juega alfil por B6 y Weiji podría haber jugado caballo D4 y está un poco peor también pero para tratar de luchar digamos podría haber intentado todo esto pero igual es medio complicado ¿no? torre 3 claro decime no, medio complicado parece así la posición como que el negro podría llegar a pelear un poco ¿no? sí, sí, sí siempre está peor pero podría luchar digamos acá hay torre 3 también para considerar podés considerar jugadas como alfil de 3 también pero porque F2 está defendido aunque parece que no digamos pero en la partida Weiji juega Dama y ahora la situación cambia bastante porque llegan para otro tipo de posición en la que Carson juega A5 y en esta posición está muy difícil para el negro porque ahora este peón de A6 es un tema sí ahora es un tema muy claro y el problema que tiene Weiji acá es que además de la iniciativa que puede tener Blanco ahora en muchos finales puede ser problemático porque si se le cae ese peón de A6 el Blanco tendría dos peones pasados que además corren muy rápido entonces ahora la posibilidad de considerar finales es muy importante acá entonces en la partida Weiji hace caballo F5 Carson hace torre C3 amenazando como te digo a simple vista parece que tiene bastante contrajuego Weiji acá porque está tocando en G2 está tocando en H4 por eso hizo toda la maniobra y además todavía la dama de las blancas todavía está en A1 la dama parece estar muy lejos pero hay algunos detalles que hacen que la posición sea muy interesante para Carson obviamente jugando bien porque acá Weiji juega dama B7 y de repente parece que quedó bien de nuevo porque decís bueno está amenazando acá está amenazando acá parece que tiene puros problemas el Blanco y la dama encima le quedó acá y por ahí sería como para deprimirse si no están amenazando todo ¿por qué no habré esto tan amenazando? ¿por qué no acepté la tabla cuando me repetían? pero la cuestión es que por ejemplo si haces G3 debilitas mucho debilitas demasiado la diagonal pero el detalle es que acá Carson juega una idea muy buena que es F3 y ahora ya lo vamos a ver bueno F3 defiende el peón de G2 o sea corta un poco la acción del alfil pero en principio deja suelto el caballo de H4 sí pero hay algunos detalles el primero es que si haces por ejemplo torre por C3 acá te hago peón por y el problema es que la dama está llegando al juego con C4 y tocando en F6 entonces acá si haces caballo por H4 te hago C4 y dama por F6 sigue entonces no se puede o sea esta posición ya está muy incómoda pero vos me preguntás qué puede pasar a caballo por H4 y la respuesta va a estar en la partida porque así fue caballo por H4 y acá siguió B4 la idea de B4 es que como te digo muchas veces este peón va a seguir débil ahora este peón está bastante avanzado tengo un peón de menos pero ahora la dama que parecía que estaba lejísimo de repente ahora parece que está cerca ahora te estoy amenazando torre por C8 y dama por F6 y de repente esto se volvió muy problemático porque tenés que defender muchas cosas al mismo tiempo porque acá siguió con E5 pero por darte una idea siempre que hago el E5 es interesante pero un problema que tiene E5 es que también deja el alfil de D5 sin un sostén y está la diagonal A2 G8 que podría hay un alfil blanco claro hay muchas cosas que puede tratar de aprovechar entonces ahora siguió E5 Carson metió torre y algo que puede parecer loco es que acá Carson a veces puede considerar hasta cambiar varias piezas y ganar un final llegar a un final porque por ejemplo hasta podría cambiar varias piezas y pensar en un dama F1 porque estaría tocando el peón de A6 y te puede empezar a apretar aprovechando el peón de A6 y el rey abierto exacto en la partida bueno Weiji cambió dama por y caballo F5 y acá me gusta si no me acuerdo mal acá me gusta mucho la jugada que hace Carson tiene varias digamos pero la que hace es dama C7 esta me gusta mucho que puede Sandro trata como decía Capablanca de despejar los jarascas cuando él puede yo siempre veo que ya ve que está para ganar el final además cambia y quita problemas de encima claro es muy claro que gana el final claro algo que también es importante lo de técnica y todo eso es que en este caso el final es de mucha ventaja pero muchas veces en realidad no es que para mí entra porque él tiene súper claro que lo gana sino porque en general para mí en lo que consiste muchas veces la parte de lo que es técnica no es en que vos entres en un final que vos sepas que está ganado o no sino como que vos tenés que evitar que tu rival tenga alguna forma concreta de empatar digamos entonces vos lo vas presionando a poco porque de hecho muchas veces muchos de los finales que uno puede ganar de manera técnica en realidad son pequeña ventaja o un poquito más pero el detalle es como que vos lo que tenés que encontrar es la forma en la que tu rival no te iguale forzado entonces siempre es más incómodo jugar ese tipo de posición también entonces vos lo vas presionando de a poco y normalmente tu rival va a colapsar porque es lo típico lo que me pasa a mí lo que le pasa a casi cualquier jugador incluido Carson etcétera cuando están mucho tiempo bajo presión y mucho tiempo que vos no encontrás nunca la que iguala de a poco vas a veces cometiendo imprecisión vas bajando las defensas vas bajando porque el problema de esas posiciones es que a la primera que te equivocás pasaste de que estaba no sé 0.40 abajo hasta 0.70 y decís bueno ya es 0.70 y te equivocaste otra vez ya estás a un punto y te equivocaste otra vez de repente y equivocarse no es colgarse algo sino cometer son pequeños matices a veces son pequeños matices en los finales en este caso él entra al final directamente pero porque ya es mucha ventaja porque hay un detalle importante que cuando le cambie además de que la torre queda en séptima que queda muy activa tiene una idea de alfil a7 que tapa la torre y le está amenazando comer alfil por a6 entonces bueno acá Weiji trató de complicar pero no fue suficiente porque acá se juega Dama Porto Report tiene problemas por eso porque le están amenazando esta además de otras cosas pero siempre como hablamos los detalles de la estructura acá le dieron buena ventaja ahora al blanco porque no hay un contrajuego tan simple y alfil a7 es una jugada muy molesta Weiji trató de complicar con un caballo D4 que de hecho también se puede hacer ahora y sería una posición similar a lo que fue la partida que fue así y acá Carse le jugó alfil por cambia todo yo estaba mirando este final que me parece que para Carse le va a dar bárbaro claro y el problema porque ya no hay táctica sí tiene un peón de menos por ahora pero lo va a recuperar fácil y el problema es que el peón de a6 es demasiado débil y no permite crear contrajuego le hace torre D7 que es lo normal alfil y torre por D4 acá hace rey F7 pero el problema es que está llegando el peón de B4 que sería el lugar donde vos podrías tratar de buscar contrajuego está está defendido y si vos intentás una defensa así más activa como algo así simplemente te puedo hacer alfil por me meto en séptima y no te dejo no esto sería más directo porque te amenazo acá y no es fácil de defender de hecho si rey F7 te puedo hacer hack y comer pero también estoy amenazando torre B6 después con los dos peones con los dos peones pasados después veo después veo me tomo un café y vuelvo ya está muy dominado bueno hoy sí hace rey F7 y ahora siguió torre D6 y acá directamente abandonó digamos parece como medio como como depresión por ahí abandonar acá pero en realidad realmente está muy perdido porque si hace alfil B5 pasa al alfil por peón por y torre B6 no tiene torre C8 por alfil por A6 no tiene alfil B7 porque sigue torre D7 jaque y si hace alguna jugada como alfil E8 simplemente le hacen hasta torre por A6 o alfil por A6 con ventaja totalmente decisiva y lo que Sandro para comentarles es que Weiji por ahí para los que no lo conocen es un jugador increíble de ataque que surgió siendo un adolescente me acuerdo que una vez Ernesto Real de Azudan nos trajo una partida para ver de Weiji que era impresionante la cantidad de sacrificios o sea que tácticamente es muy fuerte ¿no? mira generalmente los jugadores que ya juegan así a nivel muy alto no solo van a ser fuertes digamos en un aspecto así sino que en general tienen tendencia a ser completos o sea si bien tácticamente es muy fuerte por ejemplo Felgar me acuerdo que se había quedado impresionado por cómo lo apretó en una posición que era más técnica digamos yo me acuerdo cómo eligió sí Felgar perdió una partida con Weiji lo que tenía en ese momento Weiji es que jugaba normalmente un peón rey muy preparado pero muy preparado entonces muchas veces es especialmente fuerte en posiciones tácticas sí pero también tenía muy buena preparación y en eso sacaba bastante ventaja en ese momento porque muchas veces entraba por ejemplo una de las partidas que se hizo más famosa es una que le ganó a Bruzón no me acuerdo es así sí que es una inmortal así pero lo que sucede es que todo eso es bastante preparación y Bruzón hace una imprecisa y él la refuta bien que creo que hace un torre 8 antes de tiempo que tenía que hacer un dama de 8 no me acuerdo cuál era pero una cosa así es un detalle pequeño pero lo que tenía era como que cuando era muy concreto él encontraba muchas jugadas y además tenía una preparación muy buena con su peón rey si bien sigue siendo súper bueno fue como que no terminó por ahí llegando a donde parecía que iba a llegar claro parecía que podía decían que lo iba a desplazar a cárcel a la brevedad y no sí tiene 2.730 todavía sigue siendo un jugador súper fuerte pero mi sensación por cómo lo veo jugando y eso es que me da la sensación de que debe estar haciendo también otra cosa tal vez está estudiando en la universidad alguna cosa o algo porque porque estás jugando como cuando ves las partidas para mí me da una sensación como que juega con menos energía hoy por hoy más allá de que sigue siendo buenísimo ¿no? sí muy joven también es muy joven es muy joven digamos y bueno sí ahora la promesa principal de los jóvenes es Firouza ¿no? claro Firouza salió que es súper bueno digamos pero el estilo si bien es muy agresivo es bastante diferente porque Firouza también se prepara mucho pero juega no solo a preparación sino muy variado juega o sea me refiero como que no es que una de sus principales fortalezas es estar muy bien preparado en las posiciones específicas que juega sino que en general encuentra dinamismo en casi cualquier posición que en eso yo le veo una diferencia a ambos y después otro que es muy prometedor para mí muy bueno también pero que que le prestan menos atención es Sipenko digamos ah Sipenko sí sí que también es muy bueno de hecho también es juvenil digamos pero la gente como que es como que elegimos a uno viste que es Firouza y los otros es como que no existen y aparte a veces surge en vista ponerle Dubó cuando le gana ahí a todos de Dubó Dubó empezamos a ver las partidas pero es uno entre varios claro sí por eso no como digo este Sipenko también es muy bueno y de hecho tiene 2, 7, 15 ahora y tiene 19 años no es que es grande digamos de hecho si no estaría Firouza probablemente sería más famoso Sipenko pero bueno como que un poco o sea que Carson no puede estar descansando tiene que estar preparándose porque hay una camada de jóvenes que van a empujar y de hecho como te digo en muchas de estas posiciones siempre muchos de estos jugadores de elite siempre encuentran ah sí igual los jugadores de nivel más bajo también encuentran me refiero por ahí muchos grandes maestros también encuentran muchas ideas así molestas o formas de molestar y generalmente algo que sucede mucho es que que por ahí estos de elite terminan utilizando alguna idea que que de repente es interesante que por ahí podrían haber visto otros maestros otros grandes maestros pero generalmente lo que sucede es que cuando se suele hacer famosa es cuando la usa alguien de ranking más alto o en algún torneo determinadamente determinado más importante por ejemplo no sé hay una variante que que sería que es una que inventó del río es argentino que juega para España pero nació en la plata del río sí la variante que inventó es en esta posición acá y acá peón por e4 y b5 y esto lo inventó del río pero por ejemplo una de las partidas que lo hizo como más llamativo fue una que yo le gané a Wanjue en la olimpiada porque justamente Wanjue es un jugador de 2700 y después ahora los jugadores de Lidla están jugando mucho de hecho hay muchas partidas de jugadores fuertes ahora jugando la jugó Carson la jugó bueno la jugó Nepomniachi de hecho hay partidas entre ellos mismos en esta posición la jugó Nakamura la jugaron muchos jugadores fuertes y es loco porque de repente del río tal vez no se llevó el crédito por haber inventado esto yo ni sabía que era del río yo me lo decís vos ahora mira si esta idea de hecho es súper interesante porque es E5 caballo D5 caballo por B5 y caballo B6 de hecho la jugó Diego Flores la jugó Peralta la jugó Alan bueno la jugué yo otras veces y lo que tiene como te digo o sea de repente del río lo inventó y trabajó por esta posición inicialmente y por ahí no lo sabe mucha gente justamente porque del río tiene un ranking más bajo de hecho me acuerdo que Peralta decía que cuando se la mostró del río primero le pareció un poco rara y como que le dijo sí pero no sé no me convence y como que se pusieron a analizar y me decía nos poníamos a analizar y me quedaba todas las veces mejor de negra entonces no es tan mala como me parecía inicialmente y es súper interesante la posición también y lo que te doy esto como ejemplo es porque tal vez no sé pase el tiempo y quizás nadie se acuerde que lo inventó del río pero bueno y de hecho es una variante que como te digo ahora hay partidas de élite hay un montón de partidas de este tipo de oposiciones de hecho te cuento una anécdota de Argentina Gustavo Maía un gran jugador que contra Petrov tiene el plan torre B1 que después lo jugó Tim y lo jugaron un montón y el primero jugador lo había sido él un torre B1 y torre B5 en una de las variantes de la Petrov y la invención fue de Maía y nadie va a pensar y después incorporaron en ese año un montón de maestros entre ellos o sea que a veces los autores como decís vos si no son tan prestigiosos o no tienen un nivel tan alto quedan ahí más que nada la populariza quien la juega pero por ahí creen que es una idea del cárcel y se resulta que la juega claro sí el que la juega y sobre todo el que la juega a un nivel donde va a tener más visibilidad ¿me entiendes? claro ese es un detalle que también cambia mucho entonces por eso te digo que por ejemplo otro detalle importante es que hoy por hoy hay mucha información porque hay muchos o sea vos tenés bueno canales en internet o sea por ejemplo no sé mismo ahora tenemos acá esta clase que estamos haciendo pero así como esto muchas veces hay mucha información que podés encontrar y de repente a veces es hasta difícil elegir y como que bueno hoy por hoy para mí lo que a veces sucede es que hay exceso de información en comparación a que uno no sabe a veces qué elegir vos querés te dicen bueno quiero estudiar a qué ver claro y no sabés qué elegir por eso pero te mostraba este otro ejemplo también para darte una idea de algo que sí que inventó del río y que tal vez se debería llamar después variante del río pero no sé qué nombre le van a poner me entendés qué nombre le ponen claro espero que le pongan algo relacionado con él pero no sabe bueno Sandro la verdad te agradezco muchísimo fue un domingo intenso te molestamos un domingo te agradezco mucho vos sos muy conocido pero hoy creo que te van a apreciar mucho por esta capacidad para mí fue fantástico esto en la clase cómo explicaste los conceptos nos diste ideas sobre el ajedrez moderno que por ahí muchos no saben qué está pasando también cuestiones de formación de preparación la necesidad de investigar de no ser estricto de no ser abrir un poco la cabeza no ser estricto con esquemas todo eso la verdad que es muy interesante y bueno yo más que nada quiero agradecerte mucho Sandro esta posibilidad bueno muchas gracias y bueno espero que te haya gustado también así fantástico sí mi idea es justamente eso que en general bueno yo sí trabajo hace muchos años digamos como entrenador de hecho empecé como cuando tenía 17 años ahora ya tengo 34 así que ya hace como 17 años que soy entrenador que es bastante pero en realidad sí soy por ahí más conocido como jugador digamos pero sí le di clases a mucha gente y de hecho a alguien que le dimos clases en común es a Crisa digamos que vos le diste en su momento y después le di yo y en general digamos algo que va sucediendo es que cada vez hay más ideas o más avances en muchas de estas posiciones y por ahí como uno puede ver a veces uno puede encontrar ideas interesantes en casi cualquier posición si uno lo se lo propone realmente si uno está abierto como para eso ¿no? Exacto Bueno Sandro quiero desearte también mayor éxito vas a ir a jugar un mundial a Sochi así que ganaste el Continental ahí empataste el primer puesto y bueno desde acá vamos a seguirte ojalá puedas ir avanzando y mostrar que el ajedrez argentino está vigente empujante con nuevos jugadores y con nuevas ideas ¿no? Y bueno vamos a tratar vamos a tratar espero que sí y después bueno ahí que salga una buena idea si después tengo alguna idea ¿no?